Que lo atiendan rápido a la vez, nadie puede... Poli, está tranquilo, está bien, está bien, está bien, está bien, ya lo sé, está bien, está bien. Es que está haciendo... Poli, lo estoy tapando, lo estoy tapando. No le sale, no le muevas porque la placenta no va bien. Dios mío, tranquila. Poli, dígale a la señora que trae una pinza. Sí, sí, la muchacha... Tranquila, tranquila. Vamos a subir a una camilla. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, ya ahorita lo vamos a pasar. No se preocupe. Vamos a subirla nada más. ¿Cómo la van a subir? Ahorita nada más viene una camilla. No le vayan a jalar la placenta. No, no, no se preocupe, no le pasa nada ahorita. No, la verdad que bebe o qué cosa es. Ay, pero si estamos... Tranquila, 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 tranquila. No pasa nada. Aquí está ahí. Ángel. No se desmune enfermera antes. El tapa el agua, ¿y el doctor? El doctor subido está aquí. ¿Eh? No haces malito este. Tráeme una camilla. Por favor, una tijera. Pono. Ando. ¿Qué? ¿Deja que fue una doctora la que te pudo? Sí, una doctora. Sí, una doctora la checó. Sí, una doctora la checó. Carlin, él me checó, pero me dijeron que no. Estaba en dos horas. Estaba en dos horas. Por eso ya me iba. Entonces, ya hace, ya hace... Ya hace 35 minutos ya la... Yo la metí abrazando porque ya... ¿Usted vio, señores? ¿Si vio o no vio? Sí, sí. ¿Y qué me dijo la que estaba en la ventanilla? Que no tenía acceso, ¿no? ¿Le pegaron a que toda la puerta para que... Para que se abriera? Tranquila. Por favor, apaguen las cámaras. ¿A cómo? No, 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 apaguen las cámaras. ¿Por qué ya estaba en la ventanilla? No, 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 no. ¿Por qué ya estaba en la ventanilla? ¿Por qué ya estaba en la ventanilla? Sí. Por favor, por favor, retéñense, por favor. No, 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 no. ¿Ustedes pueden ir a la ventanilla para comprender él? ¿Se lo hicimos? ¿Pero, por favor? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oiga, polín, por favor, no. Mentira el... Lo que urge es eso. Lo que urge es eso. Te llevas a pinche botes, cabrones. No, 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 no. Ah, este. Háganse a un lado, por favor, por. ¡Mamá! ¡Mamá!